El oficio de la Subsecretaría de Medio Ambiente que suspende el procedimiento de concesiones demuestra una vez más la ideología extrema del gobierno, porque a pesar que el SBAP no se encuentra en funcionamiento porque faltan decretos y reglamentos, el gobierno por vía administrativa busca imponer su ideología y conseguir por secretaría lo que no consiguieron por la vía legislativa y esto claro que podría tener un impacto negativo en el desarrollo productivo y laboral de nuestra región, pero la verdad es que no nos sorprende porque sabemos de la obsesión que tienen en contra de nuestras fuentes de trabajo, por ejemplo la salmonicultura, la mitilicultura o la misma cosecha del pompón, pero sin perjuicio de ello seguiremos pendientes y vamos a respaldar a las organizaciones laborales y gremios de la región frente a la tozudez del gobierno del presidente Boric y solicitaremos que la ministra de Medio Ambiente vaya a la Comisión de Pesca y Agricultura y explique los alcances de esta decisión que han tomado como gobierno.